¡Suscríbete al canal! Jugué a este juego hace bastante tiempo, está en el canal E hice una pequeña serie también En el canal secundario, ¿vale? En el que hice todo el contenido No había mucho más Es un juego muy interesante, es un survival, ¿de acuerdo? De vistas en y tal, así desde arriba En el que tú construyes el mundo ¿De acuerdo? O sea, tú Empiezas en una parcela, empiezas en una casilla Ya o menos así Y cuando completas ciertas misiones en ella O consigues ciertos puntos, ¿vale? Depende de lo que tú hagas cosechar, cultivar Matar enemigos y tal, te manda como puntos Y esos puntos los conviertes en más casillas La siguiente casilla Puede ser de bosque, del río De sabana, de lo que tú quieras Tú eliges, ¿vale? Y vas construyendo el mundo, anexando esas casillas Como si fuesen piezas en un juego de tablero ¿Vale? Vas anexando y creando tú Un bioma así, creando tú el mundo Está muy interesante, además la ambientación Es un rollo así como del viejo oeste De nativos americanos y tal No es malo, hay zombies también por la noche El juego está bien Lo único malo Que creo que la supervivencia A pesar de ser la categoría Principal del juego La supervivencia brilla mucho por su ausencia La comida abunda El agua también Los peligros no son muy desafiantes O sea, yo creo que es un poquito más de chill Para que luego tú Al desarrollar la historia Y avanzar un poco Puedas luego hacer un poco de housing Crearte tu casa y demás Y ver pues eso Todo lo que ofrece el juego Sin ningún tipo de problema Igual debería tener algún selector de dificultad En el futuro Pero bueno, por ahora Vamos a verlo Yo digo, no está nada mal Está completamente en español Y es muy disfrutable ¿Vale? Y es una propuesta muy guay Lo de ir creando tu propio mundo A mí eso me mola Dio Ayana Ayana Corpse Creek Los zombies Mezcla muchas cosas Este juego Es un patiburrillo de cosas Lo hacen bien Vámonos Creo que empieza aquí la vaina Above snakes The next morning F para despertar Supongo que se podrá jugar con mando Sí, se puede jugar con mando Mira, de hecho te dan a elegir justo Antes lo digo Día uno Hunter's Rest Ayana ¿Estás despierta? Vale, ¿qué es esto? Recoger mochila Vale Tu mochila Para abrir tu mochila Con el tabulador y tal ¿No? Vale Aquí estamos Fabricación Esto lo iremos desarrollando poco a poco Tenemos cosas hechas a manos Buen que herramientas Curtiduría Pues temas de piel Fragua Yunque Aserradero Mesa de flechas Y el armero Fabricar y mejorar Refugios Ah mira, puedes mejorar Refugios de nivel 6 ¿No? Y cada uno te da nuevas mejoras Fabricar y mejorar Mesas de trabajo de nivel 6 Vale Equipamiento Esto no estaba en la demo Me parece No me suena que esto estuviese en la demo Para mejorar tu personaje Mira, vida Salud Daño cuerpo a cuerpo Distancia, crítico Las misiones Ok Calentar manos Anda Me quemo Esto es el hambre La sed El hambre La cordura Y nivel de fatiga Ajá Vale, un poquito de dinero Libro Aquellos que sepan leer Podrían pagar un buen precio por él Inspeccionar Al menos aquí hace calor Y no está todo mojado Quizá ahora sea el único lugar En Hunter's Rest En el que pase eso Fatiga menos... Vale, aquí podemos correr Aquí ya corre el personaje solo Rotar la cámara Vale Ah, mira Para poder ver cosas que Desde otro ángulo Pues no verías, ¿no? Joan Oh, Dios Dios ¿Qué podemos hacer? El mismo terror nos ha atacado Preguntar si ya está bien Preguntar cómo puedes ayudar Vale Lo sé, pero primero Lo primero ¿Estás bien? No estoy herida Es que creo que estoy bien Solo es que... Mi casa Mi hermosa casa está en ruinas Y todo el pueblo Mírame poniendo los ojos En blanco por mi casa Mientras toda esa gente Perdía la vida Toda esta situación Es un desastre Vale, ¿cómo puedes ayudar? ¿Hay algo que puedo hacer? En realidad sí Toda la ciudad está en ruinas Así que podemos usar Toda la ayuda Que podemos conseguir Para empezar Necesitaríamos troncos Aunque tenemos un cerradero Dudo que tengamos Suficientes troncos Para construir una casa Vale, ¿qué viste anoche? Salí si viste algo Cuando sentí el estruendo Salí a la cama Y salí corriendo al exterior Los cielos se abrieron Y de golpe unas rocas negras Empezaron a llover Corrí a la casa ¿Qué pasa donde te quedaste? Tratando de encontrar refugio Vale, ¿tienen un hacha? ¿Tienes un hacha? Para poder talar los troncos He buscado mi hacha Pero no la puedo encontrar Entre estas ruinas Mira, pedernal Tengo este pedernal Si lo atas una rama fuerte Puede que seas capaz De ser tu hacha primitiva Vale Cornamentas duras Pueden serte útiles Debería de haber materiales De sobra por ahí Ok Hecho una mano Parece que esta gente Necesita mi ayuda Joan dice que haría falta Un hacha Ok A ver Supongo que aquí, ¿no? Hecho a mano ¿No? ¿Cómo crafteo el hacha? Recoge... Ah, vale Me faltan ramas de no sé qué Examina el pino Vale, le sacudes, ¿no? Ramita Nuevo plano Hacha primitiva Ok No sé si las armas Tienen durabilidad, ¿eh? Supongo que la tendrán Mira, hacha a mano Crear ítem Hacha primitiva ¿Dónde me la puedo equipar? Se ha asignado en el 1 Equipamiento Ah, amigo Nivel de equipo 3 Recolectando madera Tala un árbol A ver Ajá Se mete unos combos La tía Mira, hacha Ha aumentado 2 Eso tampoco está en la demo Creo Lo de que va subiendo de nivel Las herramientas Creo que no estaba Pico Las rocas son otro recurso útil Vale, puedes hacer un pico, ¿no? A ver Aquí Pico Con la Con la cornamenta Vale, equipamiento Esto es el 1 Esto es el 2 1 2 ¿Y esta roca? Vale, supongo que puedo romper aquí Ajá Crítico 15 No sé si las herramientas Se romperán ¿Qué hay aquí? Ah, una sierra Nuevo plano Pedernal Vale, hemos ayudado aquí ya Vale, a por ello ¿No crees? El cerrar era la única forma Que teníamos de cortar leña Pero es inútil en su estado actual Tendremos que hacer una cabaña De troncos Vale ¿Cómo he podido olvidarlo? Antes de construir una nueva casa Tenemos que deshacernos de la vieja Mi mente está hecha a papilla Si fabricas un martillo Lo podrás hacer Si me hago un martillo Podría mejorar mis construcciones Y derribar la vieja casa O ten fibras vegetales Supongo que la fibra vegetal es esta, ¿no? ¿Y con qué le pego? Ah, con lo que sea ¿Con el hacha quizá? Con el hacha Ok, fibra vegetal Mira, te sube el aguante también Examina el pino Vale, una ramita por ahí Fabricar martillo Tío, me faltan fibras vegetales Todavía ¿Veis como el escenario está Capado? No puedo ir ni para allá Ni para allá Ya iremos construyendo más ¿Vale? ¿Esto qué es, por cierto? No te falta de nada En este momento te sientes bien Las obras se generan con el tiempo Ok Mmm Dos de tres fibras Pero Ah No he recogido esto Soy imbécil No sé qué nivel tendrán las armas O sea, ¿cuál será el nivel máximo de las armas? A ver ¿Lo puedo ver en algún lugar? Uno, dos, cuatro Daño con hacha incrementado un 1,2% Es un 0,3 por nivel ¿Vale? Nivel de equipo 3 Es mi nivel de equipo Ok Eh... Martillo Supongo que estos se asignan automáticamente en el 3 Sí Ajustar estructura Utilizar martillo para modificar edificios existentes O aquellos que hayas construido tú Conseguirás unos pocos materiales de vuelta Anda, derribar A ver Este modo tampoco Uh... Este modo no estaba, ¿no? En la demo, creo Buscaré fibras vegetales de algunas plantas Necesito un banco de trabajo Vale Pues plantitas Vale, fibras vegetales Tío, está mucho mejor optimizado que en la demo, ¿eh? Todo lo que es el trabajo El aspecto visual La velocidad en la que consigues cosas Todo eso está mucho mejor, ¿eh? Mucho más pulido Han trabajado bastante Me alegro Construir un banco de trabajo Eh... Banco de trabajo era aquí, ¿verdad? Sí Fabricar ¿Cómo lo hago? Aquí Mesa de trabajo Voy a colocarla aquí, ¿no? Mira, aquí al lado de la piedra El banco de trabajo Con él puedes fabricar piezas de construcción para crear refugios Vale, la mejora de un banco de trabajo permite crear recetas adicionales Vale Me ocupé del estropicio de causar los meteoritos Ahora construí una nueva casa para Joan Encontraré más madera en el viejo cerradero Vale, supongo que se refiere a esto, ¿no? Este cerradero ¿Puedo pillar esto? Ah, mira, recoger Leña Son tablones, ¿no? ¿No puedo recogerlos? No ¿Puedo recoger más? Ah, infinito Ah, no, infinito no es Je Estos son ya... Esto es madera procesada, ¿no? Son tablones No, tablones no Mentira Son los troncos Vale ¿Puedo entrar en la casa? Igual más adelante, ¿no? Mesa de trabajo ¿Qué tengo que construir? Cimientos Pared Escalón A ver, la quest Fabrica al menos cuatro cimientos en el banco de trabajo Vale, vamos con cuidado Entonces, cimiento Cimiento Dos Tres Ok Supongo que tengo que colocarlos aquí Vale, puedo rotarlos y todo Cuanto mejor construido esté un refugio, más seguridad te proporcionará Cuanto más seguro sea, más ventajas desbloqueará con modificaciones extras Anda Así sin más ¿No? Construir una casa con paredes y techo Hagamos una casa cuatro por cuatro, sin más, ¿no? Pared Una pared con ventana Poco una puerta ¿Cómo he construido esto? ¿Si me pides ser a la abeja? Ah, no, pedía ramas, perdón Techo de troncos Vale, pues la puerta la voy a poner aquí La ventana a un lado No, la ventana voy a poner aquí, por ejemplo Y esto voy a ponerlo aquí Y aquí Me faltan más cosas, ¿no? Vale, pues vamos a terminar de De pillar troncos, supongo Para, 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 para Tranquila Dos leños ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora ¿Por qué pegas para allá? No entiendo por qué pegas para allá Mira, vamos a talar este que está Y el techo supongo que me pedirá fibras, ¿verdad? Vegetales Entiendo, para el techo y tal Las ramitas de arriba Vale, dos leños Una rama Ok Toma Hachas al ocho, ¿eh? Los recursos van popeando ¿De acuerdo? No es que sean infinitos Uy Efecto dominó Un árbol ha tirado otro Qué guay eso Vale, me faltan Una, dos, tres Me faltan cuatro paredes Vale, una Dos Tres Y cuatro Pues aquí Aquí, aquí Y aquí Un poco fea la puta casa Pero bueno Me falta techo Techo de troncos Techo de troncos Este es plano Y este es inclinado Inclinado es más lindo, ¿no? Así que, claro Para un techo de cuatro por cuatro Va a ser un poco raro, supongo Va Va a quedar rarete O igual no Vale Pues voy a ponerlo así Una casita normal y corriente O sea, ¿qué más quieres? Te la acabo de hacer en cinco minutos Mira esa casa Excelente trabajo Hay algo que requiere nuestra inmediata atención Acabo de darme cuenta De que esa persona de ahí sigue respirando Inhaló el humo de los meteoritos Anoche se desmayó Los escombros deben haber Verle herido después Cuando la encontré esta mañana La revisé y estaba segura De que no respiraba Pero quizá todavía Hay esperanza de salvar a él ¿Sabes qué hacer? Nunca has ofrecido atención médica Nunca he hecho eso Las vendas deberían parar el sangrado Puede que haya algunas En el caos del viejo cerradero Eso va a ser un zombie, ¿vale? Encuentra un vendaje Cubre a la persona herida Vale, hogar, dulce hogar Me han dado un logro Vale, ahora sí me dejarán entrar Supongo, ¿no? Ahora sí Correr y aguante Ok, shift para correr Vale, ok Aquí hay alguien Muy buenas ¿Qué tal dormiste? Me he dormido bien Eso es bueno, supongo Menúche no fue tan buena Como la tuya Esos sonidos y luces verdes Me mantuvieron despierto Era como si hubiese algo ahí fuera ¿Has visto este sitio? Menú de ruina Solía ser acogedor para todos Ok, disfrútalo Vale, ¿qué hay aquí? Están qué Libros No sé para qué sirven Pero me lo llevo ¿Barril? ¿Reloz de bolsillo? Para venderlo, entiendo Herradura Balaja de cartas Monedas Vendas Antiguo candelero Hermano, te he saqueado Toda la casa Y ni te has enterado Aquí hay otra cosa ¿Este barril? ¿Puedo lutearlo? Sí A ver mi inventario Tengo mi inventario lleno de mierda ¿No? Miscelánea Supongo que estas cosas Las podré vender Ok Curarla ¿A qué va a ser un zombie? ¡Oh no! Se ha convertido en una de esas cosas Ten cuidado Eh... Ah, mira Barra espacial para dodgear Coño, qué hostia me ha dado, ¿no? Vale, el combate es rarete El combate es rarete ¿Eh? Saquear No, collar de almas perdidas ¿Qué me ha dado? Unos dientes O algo así Diente podrido Collar de almas perdidas ¿Dónde veo eso? Diente podrido y cuerda Probabilidad de crítico 2% Ese pobre tipo Creo que la gente que inhaló El humo de los meteoritos Se está transformando En esas monstruosidades Están horribles Esas palias ¿Estás bien? Eh... Podría estar mejor Me lo puedo imaginar Quizás debería buscar algo de comer Deberíamos tener comida en alguna parte Los alrededores de Hunter Rez Siempre han tenido brustos de vallas también ¿Por qué no usas este mapa Para encontrar unas vallas para picar? Vale, te entrego un mapa A ver No mueras de hambre Tanto esfuerzo y trabajo duro Me ha dado hambre Iré a buscar algo Lo que darle un bocado Aquí está el mapa ¿Vale? Y aquí es donde empieza la magia del juego Que es construir el mundo Como te dé la puta gana Editar mundo Vale, editar es cambiar ¿Vale? Cambiar piezas O sea, cuando tú pongas uno distinto Pues cambiarlo, ¿no? Crear una nueva pieza del mundo Solo tengo esto ¿Vale? Ya te... Luego te van dando Eh... Bioma de agua Bioma de sabana Bioma de bosque De lagos ¿Sabes? Está bastante bien Este juego se compone de piezas Cada uno tiene su propio bioma Y contiene diversos recursos Algunas de estas piezas son únicas Mientras que otras podrían repetirse En numerosas ocasiones Las únicas son las que incluyen misiones ¿Vale? Son piezas de misión ¡Pum! Este concepto de ir creando el mundo Me parece increíble Me parece súper chulo Para crear más piezas del mundo Primero tienes que investigar alrededores ¿Vale? El problema de dicha progresión Muestra en la parte inferior El progreso, perdón Puedes acumularte a tres piezas del mundo Pero cuantas más tengas acumuladas Más tardarás en explorar ¡Ay! Que no he recogido las vallas Ok Y las vallitas estas pues me las como Perdón, le he dado a esto No, aquí Ahí está Y aquí hay más Aquí se va Aquí se va ¿Veis el progreso aquí? Ese es el progreso hasta la siguiente El siguiente mapa Hasta la siguiente pieza ¿Vale? Y puedes hacerlo pues recogiendo vallas Puedo ponerme a talar También aumenta Supongo que picar piedra También lo hará A ver, probemos Picar también Supongo que pillar aquí Descansando Con el tiempo Vale, puedes fabricar camas Ok Y si talamos un árbol Lo mismo, ¿no? Cualquier actividad que hagamos Actiéndolo con el pico Disponer una nueva pieza del mundo Vale Vallitas Cualquier actividad de mundo Que hagamos Aumentará la barra esta Pero solo tenemos esto Podría esperar y conseguir un bioma más Un bioma adicional ¿Qué es esto? Carta de Joan Ayana Lo siento muchísimo Tuve que marcharme de repente La frontera envió un carroje Para recoger a supervivientes Lo menos que puedo hacer Es dejarte la cabaña A fin de cuentas Tú la construiste Dijeron que la plaga Comenzó a propagarse Desde Corpse Creek Y también nos informaron De que cayeron meteoritos Es horrible La mayoría de los que sobrevivieron Huyeron de allí Si puedes hablar con ellos Tal vez eso arroje algo de luz Sobre la oscuridad Atentamente Joan Debe haber gente Que haya sobrevivido La plaga en Corpse Creek He oído que hay un asentamiento cerca Iré a comprobarlo Solo así logré obtener información Encuéntralos Los edificados abandonados Hunter's Red Los edificios que continúen en pie Ofrecen valiosos recursos Para la supervivencia Derríbalos con el martillo Para hacerte con este lugar Onda ¿Qué hora tengo que derribar? Todo ¿Aquí no había un viejo? Toma ¿Tengo que derribar esto? No quiero... Ah, esto Pero si esta cabaña es mejor que la mía ¿Por qué la voy a derribar? Pero qué tontería ¿Por qué voy a derribar esto? Si está guapísima Pues nada Qué bobada, ¿no? Derribar esto con su chimenea y todo Un poco absurdo, ¿no? Enhorabuena Acabas de construir tu primer refugio En Hunter's Rest Puedes conservarlo Y utilizarlo para sobrevivir O derribar y construirlo En cualquier otro lugar Depende completamente de ti Vale Esta tira está llena de misterios Por explorar Pero antes de salir en su busca Necesito construir una mesa de cartografía Vale Vale, escúchame Vamos a construir... ¿Quieres abrir la puerta, hija? Nos hace falta una cama, ¿no? Cama de heno Me falta pluma Hoguera Plantita decorativa Qué lindo, ¿no? Tinta Mesa de cartografía Me falta tinta ¿Cómo se hace la tinta? Con plumas De nuevo Vale, mira Vamos a construir esto Plano Ah, es en la mesa de trabajo, ¿no? Vale, entonces Si hago así ¡Pum! Podemos anexar otro, ¿no? Encuentra el campamento De los supervivientes Eso será con alguna pieza única, ¿no? Aquí hay arándanos Tal Pero ¿dónde puedo conseguir plumas? ¿Igual en los árboles? Vale Ok Pues con la plumas Me hago una camita Porque se me está Se me está haciendo tarde, tío A ver Cama Dale caña Ok Y la cama Evidentemente La vamos a meter dentro Y Eh Guardar juego Y descansamos, ¿no? Que está el personaje En la auténtica shit ¿Qué os parece el juego? Está lindo, ¿verdad? A ver si nos dan alguna pieza única Tengo hambre Eh Cinco A tope Eh Encuentra el campamento Vale Tenemos que fabricar Una mesa de cartografía Me faltan más plumas Y arándanos Plumas y arándanos Ok Mira, aquí ha sido un árbol Aquí delante de nosotros Pluma Ramitas Ramitas Y más ramas Vale Ya puedo hacerlo, creo, ¿verdad? Por cierto, la cordura también te baja, ¿eh? Saquear tumbas y cosas así Te jode la cordura que flipas Vale Podemos hacer la tinta Y con la tinta hacemos la mesa cartografía Cojonudo ¿Y dónde la coloco? Ay, me equivoqué Voy a ponerla aquí mismo, ¿no? Aquí al lado Investigo en una nueva pieza del mundo Ah, las encontramos aquí Mira, pide rocas Llanuras Pinar Durante tu viaje encontrarás diferentes biomas Puedes colocarlos donde quieras en el mapa Pero tienes que asegurarte de crear transiciones entre sí El bioma al borde de cada uno debe coincidir con los de su alrededor Piensa en ello Cuando existimos, ¿va qué? Y ahora tengo que farmear Para conseguir otra pieza más Vale, genial Ok Pum Pum Y... Pum Vale Disponiendo de nueva pieza del mundo Ahora entonces hacemos así, ¿no? Por ejemplo, aquí Ok Debería buscar más recursos en bosques cercanos para ampliar mi refugio Investigo en una nueva pieza del mundo A verlo Pinar Cuatro rocas, pide O sea, puedo Literalmente quitar esto de aquí Y en el pinar hay... Creo que pueden haber ciervos Para poder conseguir cornamentas Y también hay miel Panales, si no me equivoco ¿Vale? Vale, con esto podemos investigar una nueva Ahí tenemos el pinar ¿Veis? Aquí hay... ¿Esto qué es? ¿Es un pino distinto? Mira, aquí hay miel Justo lo digo ¿Eh? Boletus rey Anda Comida Examinar pino No sé si las abejas me hagan daño, ¿eh? Posiblemente sí Creo que si le pego a esto Me atacan, creo, ¿eh? ¡Ah! Vale, pero si me alejo no pasa nada, ¿no? Espérate Échalo abajo Ahí está, se ha caído Miel Mira, además es como infrecuente la miel, ¿no? Vale, de puta madre Pues sí, tenemos dos botes de... ¿Recoger qué? Arándanos Para poder poner la siguiente pieza Ole Vamos a matar a este pino que es diferente H ha aumentado el 11 Let's go Ok Y aquí podemos poner el pinar Y como... Aquí no se puede poner porque no hay transición, ¿vale? Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí Ni aquí Aquí sí porque hemos empezado un pinar ¿Vale? Entonces, pum Nuevo plano y nuevo plano Mira, pico y hacha Son mejores que los que tengo, ¿no? Aquí tenemos bastante miel Mira, un ciervito Así que el ciervito creo que a mano no puedo casarle, ¿verdad? No Bueno, igual sí con un poquito de suerte le llegamos a dar Pero creo que al ciervo y tal es mejor darle con un arco Queda un poquito de pena, ¿no? El progreso de exploración, no sé qué Vale, ¿cuál es la siguiente pieza? Campamento de supervivientes Esto me pide cuatro rocas Vale, ahí se continúa la historia Me gusta que las armas suban de nivel Eso me mola bastante, tío Me mola un montón Le da un concepto RPG al juego muy chulo Aparte del equipamiento que te puedes craftear, ¿sabes? Vale Ok, ya puedo desarrollar La nueva pieza ¿Qué es esta? Roca sileña Y claro, y... Un momento Singular, clima moderado Ah, vale Singulares únicas Vale, las piezas únicas ¿Aquí qué tenemos? Poder construir cosas más complejas Y mejoro mi banco de trabajo Ah, amigo A ver ¿Cómo lo subo de nivel? Mesa de trabajo uno Me pide ser a la abeja Vale, para mejorar el nivel dos Vamos a pillarla, ¿no? Del crepúsculo de la noche Empieza a ponerse el sol Significa que la noche está en un tiro de piedra Si no deseas enfrentarte a todo tipo de peligros de la naturaleza Deberías volver y descansar, ¿no? A ver Haz una fogata A ver, puedo simplemente dormir y ya, ¿sabes? Vale, ¿me van a pegar? Sí Parecen trozos de mantequilla, ¿no? Será la abeja Más cera de abeja Ok Ya puedo mejorar el banco Mira Es aquí Mesa trabajo de nivel dos Y esto nos desbloquea nuevas cosas Cuando las vayamos Mejorando, ¿vale? Mesa de madera Silla de madera Curtiduría Un arco Mesa de flechas Alfombra de piel Cómoda Cómoda grande Una mecedora Y un baúl de almacenaje Vale Nivel tres, cuatro, cinco y seis Mena de estaño Me pide el siguiente nivel Vale, ¿cómo? Al lograr ya la construí, ¿no? Ah, no Al lograr no la ha construido Vale, pues la construimos ahora mismo Aquí, ¿no? Encender con una ramita Reposar Una leña Cocinar A ver Comida cocinada Ah, mira Cuantas más cosas le eches Más te da la... Vale, me da un poquito de agua Porque los arándanos dan... O sea, te cura un poco la sed A ver, cocinar Hostia, la noche, tú Delicioso Me han dado un logro ¿Vale, chaco, así? Cometela Me falta agua, ¿eh? ¿Qué tal la noche, gente? A ver, las sombras están un poquito reguleras No te voy a engañar Pero ¿Qué clase de peligros hay fuera? Como dicen ¿Qué es eso, coño? Ah, los putos zombies, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me escupe, me escupe! Te reviento ¿Cuándo, coño? ¡Que me escupen! Huesos, ¿no? Hacha de hueso Mira, ahí hay otro Te dolleo Vale, ahora te reviento Vale, ¿qué tal? Saquear Cordura menos 20 Hostias Que saquear bichos Te jode la cordura ¿Esto es un zombie también? ¿Qué es esto? Ah, es un ciervito Mira Creo que no me vio llegar Tripas y piel Vale, carne Ah, que puedo seguir Vale, espérate Piel Ya está Cornamenta Ah, las tres cosas Vale, puedo anexar Este de aquí Por ejemplo No, aquí no Porque tiene que... Vale Pues aquí Escapamento de supervivientes Vale, pero eso mejor Lo vemos por la mañana, ¿no? Estamos hechos mierda ya ¿Qué os parece el juego? Está guapo, ¿no? Deja tu pedazo de like Coño, que no cuesta nada Investigo una nueva pieza del mundo Ah, búsqueda de agua Tengo sed A ver, que me pide la de agua Llanuras Pinar Cuatro rocas Y llanuras de lago Rocas Y aquí están los supervivientes Para continuar la quest Vale, además hay cajas Que puedes lootear y demás Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí, gente ¿Qué os parece el juego? Está guapísimo, ¿no? Lo han mejorado muchísimo Desde la demo Bastante Pero un montón Creo que es un juego Bastante largo Lo puede dar para bastantes Bastantes horas de juego Repito La supervivencia es Yo diría que lo menos importante ¿Vale? Porque cuando empiezas a avanzar Un poco en el mundo Lo que es la comida y el agua Te sobra La vida se regenerará muy fácilmente Y los peligros no son tantos ¿Vale? Los zombies Y no sé si No sé si habrá bosses en este juego Lo dudo Supongo que es resolver la historia Y un poco más Pero no lo sé Porque no llegué más lejos En la demo es un poco más de contenido Y ya está Había una misión que era Una cabaña en el bosque Y no me acuerdo qué más Y tal Pues está guay En fin Si es así Si te ha gustado Deja tu pedazo de like Joder Que no cuesta nada chicos Y además ayuda el algoritmo de YouTube ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo